el cuerpo, la verdad que fue un partido muy duro físicamente, y también para descansar la cabeza y recargar el pie a la vez esta semana son muy buenas y bueno, sin duda que seguimos entrenando, seguimos todos juntos planteando y ya pensando el partido del fin de semana próximo que es la semifinal y es un partido a todo nada Terminó el partido con Atlético con algunos roces, un poquito de más ¿Tuvo que ver por el juego? ¿Por la rivalidad que viene de hace un tiempo? ¿Cómo fue? Sí yo les decía a los chicos que el deporte de revancha en estas oportunidades estamos dando más nosotros de lo que nos tocó perder hace un par de años la verdad que estamos teniendo resultados positivos con Atlético y la verdad que nos ha tocado ganar o eliminarlo más veces que o casi todas digamos gracias a Dios seguimos por la misma hacienda y nos toca la revancha de ellos digamos por ahí también nos van a venir las pálidas ahora se disfruta todo dentro de lo normal de una carga entre amigos entre conocidos los jugadores nos conocemos todos somos compañeros seleccionados es muy lindo ganarle a clubes de la capital la verdad lo sentimos así no es un clásico porque ellos ya tienen su clásico que es el choque de Córdoba pero como te digo ya desde 2013 en algún torneo en el interior que nos cruzamos en un puerto de final lo hemos dejado afuera después ni que hablar de la final del 2019 y ahora voy a decir bueno vienen con la sangre en los ojos le tocamos los orgullos y ni aún así pudieron con nosotros así que nos sentimos muy cómodos jugando de local y bueno ganar este tipo de partidos te pone mucho más contento o sea no sé quién me decía por ahí en la semana me decía pero qué pasó y se hacía mucho no había gente emocionada tan contenta así y la verdad que sí que son desahogos o partidos muy vibrantes muy apasionados y bueno como te digo se disfrutan se disfrutan y es la parte linda del deporte bueno se viene Jockey en Altagracia otra vez un lugar muy especial para ustedes y un equipo que no solo es el último campeón sino que tiene bueno chicos de Howard 15 de otro nivel qué clase de juego imaginas sí se armó o sea se armó y se reforzó le llegaron todos los jugadores de muy alto nivel este año lo enfrentamos en Jockey allá por la tercera fase acá de local y nos ganaron la verdad que es un equipazo es el último campeón tiene muchos jugadores de nombre en todas sus líneas pero como te digo siempre Ulcubré ha tenido una forma de juego y un prestigio en el rugby cordobés que de que tengo su razón le salimos jugando igual a todos en cualquier lado digamos si me decían y le podemos ganar Jockey sí claro que le podemos ganar más aún que son partidos de un día hay que estar bien ese sábado hay que estar bien y llegar de la mejor manera yo por ahí que tengo un poquito más de años ya venía pensando en llegar en estas instancias volvemos charlados el que llega más entero en estas instancias físicamente de la cabeza es fundamental eso entonces nosotros si bien no somos un número muy obultado de gente dicho esto digamos los que estamos llegamos bien entonces eso es muy bueno con rodaje con con hacer nuestro plan de juego y con muchas ganas por sobre todo ¿qué punto débil tiene un equipo como Jockey? el punto débil es digamos nuestro mayor fortaleza es que cuando nosotros hacemos nuestro plan de juego nos defendemos con la pelota nosotros somos un equipo muy guerrero a lo mejor técnicamente no somos de los mejores equipos o somos un equipo no muy descollante no muy vistoso pero conocemos nuestras limitaciones entonces si nosotros hacemos bien nuestro plan de juego nos defendemos con nuestras armas que son una buena obtención un buen juego de forward y ya el otro equipo se desespera o también le cuesta o busca salirse del patrón porque al no tener la pelota o tener su volumen de juego por ahí se siente incómodo es una realidad es un juego y esa es nuestra estrategia o sea nosotros tenemos que ser inteligentes en plantear nuestro juego y saber cómo vamos a ganar ese partido ¿sentís que bueno porque se ha recambiado el primer equipo ya los que eran figuras en otro tiempo se han ido quedan algunos de los más veteranos vos, Juan Cruz Mateo pero que el recambio se ha dado y que se ha dado con el aval de un resultado como una semifinal sí hoy también me decía el Tau me decía che dice pero no te olvides que ya se nos hizo costumbre llegar a la semifinal o sea el resultado está bueno sin lugar a dudas si vos mirás el año pasado nos costó y como vos debes decir el resultado ratifica y decir bueno está por buen camino si te quedas con el resultado decís che bueno estamos haciendo bien las cosas era fundamental otro punto tener en cuenta es que ganando los puertos de final ya estás digamos es otra es otra lectura porque vos ya estás jugando con los mejores equipos del país ya clasificó un torneo interior a los cuatro mejores de Córdoba entonces ya es otra es otra cara de la moneda si ya perdés un puerto final y te quedás abajo ya vas a jugar otras ligas otras cosas digamos entonces quiero no era más que importante final era un partido trascendental para saber también nuestro futuro sí es lindo es gratificante la parte linda del deporte no está no hacemos seguimos haciendo lo mismo y se construye de día ni el año pasado que quedamos fuera de ese final éramos los más chotes y los peores ni ahora decimos que está todo bien y todo este proceso vale la pena con o sea hay que ser humilde y seguir buscando en qué mejorar ese juego te hacías tan característico de los forward donde someten tanto el rival ¿cómo sentís que se ha dado ese? bueno porque perdieron quizás los más importantes hace tiempo estaban ahí los jugadores y bueno quienes se han sumado han dado muestra de estar realmente a la altura ¿cómo pensás que sigue dándose eso como tradición en oro? en lo personal yo soy un apasionado de ese juego como ven siempre charlamos lo sentimos así y yo me acuerdo remontándome en los inicios nuestros en nuestra cama en el practice superior que decíamos o sea sin una buena obtención sin la la fuente de juego que la pelota para el rugby digamos no después todo lo que contruyas si no te tiene una buena obtención no no vale nada digamos entonces obviamente eso fue lo que como te digo con el correr de los años hicimos hincapié en eso y bueno nos trajo un muy bueno resultado sumado a eso otro característico que tiene además de de los jugadores ser un un pacto de fuego agarrido es la defensa nosotros no es que hacemos artilugio o estrategia porque tal o cual no defiende o tenemos que proteger a uno o tenemos bache en tal zona del campo de juego cuando defendemos defendemos todo y cuando atacamos sabemos que somos agarridos duro de vuelta a lo mejor no somos muy descoyantes o muy vistosos son formas como siempre te digo a lo mejor no es lo que más se destila o lo que más suma volumen del juego o lo que uno está acostumbrado a ver a nosotros nos ha dado muy buenos resultados somos unos apasionados yo en lo particular por el puesto que desempeño y por el rol que ocupo también hago mucho hincapié y me dedico mucho así que la verdad que es muy muy gratificante lo último bueno casi una década en el plantel superior campeón de Córdoba el paso en el profesionalismo con la eslar ¿cuántos digamos de maña bien entendido de oficios agarrados en un puesto donde bueno pisando los 30 y un poquito más todavía hay mucha vigencia y quizá la madurez está en esa edad ¿cuánto has crecido en ese aspecto? mucho 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 Javi vos te das cuenta llámale madurez experiencia maña o sea vos mirás a los chicos de 20 23 24 años físicamente es un lujo uno se da cuenta que reesigna parte del físico bueno por ahí mismo en un partido antes no pensaba en cómo jugar 80 minutos o cómo llegar iba toda a las pelotas por igual dejar la vida de cada pelota bueno y si se llegaba ahora bueno por ahí uno lo gana más con la experiencia o sabe que no jugarse todo o que la pelota que viene es la más importante o en pos del equipo a lo mejor no dar todo en esa formación en arriesgar una infracción eso todo ese tipo de cosas a lo mejor es el correr del partido como bien decimos la experiencia o el o el pensar también un poquito más general o global a lo largo de un partido que son 80 minutos la verdad que es un tránsito largo entonces por ahí no es todo el cara seca dentro de un mismo partido eso es lo que te lleva también a aportar a los más chicos claro si lo último tener digamos como rival alguien como Lungo Molina por ejemplo que es alguien que está en otro nivel al menos por lo que ha jugado cuando son line a favor cómo se juega con alguien así enfrente digo hay mucho de estudio es cierto y ustedes tienen una obtención fuerte pero cómo cómo jugar con un rival así en el otro lado si nosotros te digo cómo lo manejamos nosotros digamos no quiere decir que sea lo correcto nosotros hacemos mucho que pie en la técnica nuestra y en sentirnos cómodos nosotros si nosotros lo que practicamos lo hacemos a la perfección bueno después si el otro es aún mejor bienvenido sea también el lógico del deporte felicitar a un rival que hace mejor las cosas y a la inversa cuando ellos tienen ataque y nosotros defendemos yo creo que es un punto a favor para nosotros o una oportunidad porque teniendo un referente tan importante así en el line generalmente la mayoría de los espectadores venían a esa persona de antemano sabemos que si estamos enfocados y marcamos a esa persona bueno tenemos muchas chances de primero disputar o molestar la obtención de ellos y después bien la idea es robar la mayor cantidad de pelotas que podamos mhm que podamos ¡Gracias!